Ya, eso es Luis, eso es Muy buenos días, tardes o noches, caballeros Yo soy José Miguel Calderón, como siempre, acompañándonos Y hoy tenemos un video extremadamente interesante Porque vamos a conocer a la totalmente nueva Toyota Land Crucial en su nueva generación J300 Voy a cazar, es un momento interesante para los amantes del off-road y las camionetas lujosas japonesas, ¿no es así? Después de todo, no todos los días Toyota nos presenta una nueva Land Crucial De hecho creo que lo hace cada 150 años Entonces va a ser extremadamente increíble poder ver que tanto ha evolucionado esta camioneta Que es lo que sabemos hasta el momento Lo sabemos que, como siempre, vamos a tener la opción a diésel y la opción a gasolina No se confirmó un V8, pero se ha hablado mucho de que podría haber un V8 en una versión GR Que salten las alarmas Es porque tiene vagina Ahora, una de las cosas que debería haber mejorado con esta nueva Land Crucial Es muchísimo aluminio en la estructura del vehículo Para hacerlo muchísimo más liviano Además de tener ya, obviamente sobredicho, mejores capacidades off-road que la generación anterior Ellos han lanzado una serie de videos, ¿ok? No vamos a verlos todos porque creo que no nos interesan la mayoría Vamos a ver los interesantes La presentación oficial de 1 hora y 35 minutos Vamos a arrancar por el resumen de 4 minutos 21 Toyota Land Crucial Overview, ¿ok? Entonces vamos a darle a esto Esto está en el canal Toyota Global El canal principal del grupo Toyota Y vamos a darle Play Land Crucial Justo como lo habían enseñado los renders Las filtraciones en los medios especializados japoneses Tal cual el auto Viene con settings automáticos Que puedes dejar programados Ah, eso me gusta El lector de huella digital en el Start Engine Semi-digital el tablero No me lo esperaba Creí que íbamos a tener un tablero totalmente digital Pero creo que a los puristas les va a gustar mucho eso Una pantalla más grande Pero no tan grande tampoco Con Apple CarPlay y Android Auto Algo que los afeminaditos van a saludar Está bonita, ¿eh? Tiene un bonito porte Un bonito stance Esta animación nos la muestra en el desierto Probablemente en Dubai Nueva plataforma Sabemos que usa la TNGA La nueva plataforma global de Toyota Ahí está Paneles totalmente de aluminio en el carro Todos los paneles son de aluminio La plataforma es nueva Y más liviana hay que mencionar Así que este carro tendría que ser más rápido Un centro de gravedad más bajo Gracias a un motor puesto más bajo Y más hacia atrás Tiene un motor delantero central Prácticamente esta camioneta, ¿eh? Nueva dirección Nueva suspensión Me gustaría que nos hablaran un poquillo más sobre eso Creo que hay otros videos aquí Que nos van a hablar un poco más En un momento los vamos viendo Pasa la arena Que nos tiene para ofrecer de nuevo Ya, hay algo que no me gusta aquí Ahí no tiene que ver con el carro Más bien tiene que ver con la presentación No tengo ninguna duda De que esta nueva Land Cruiser Tiene las capacidades para hacer Lo que nos están mostrando en esta animación Pero es una animación Y sinceramente Me deja un sinsabor No estar viendo el carro en sí En la presentación Sino una animación No sé ustedes Pero a mí no me agrada mucho eso Ah, ahí está la versión GR Bonito, frontal, diferente Un poco más agresivo Aumenta la rigidez torsional En 20%, eso es muchísimo Este carro va a tener claramente Mejores capacidades off-road Electronic Kinetic Dynamic Suspension System O sea, una suspensión eléctricamente Manejada por una computadora Sí, definitivamente No me cabe duda Que el carro tenga las capacidades Que dice tener en esta publicidad En este lanzamiento Pero ¿Por qué una animación Toyota? O sea Es un carro de la... Es uno de tus buques insignias No deberías presentarlo así Nuevos motores 3.5 y 3.3 litros V6 Diesel y gasolina Gasolina y diesel Perdón, respectivamente Los dos acoplados A una caja automática De 10 velocidades Le decimos adiós a la manual Que sí tenía disponible La J200 Ahora solamente automática Para el gran crucier Bueno, para algunas cosas Como el rendimiento de combustible Gracias a las 10 velocidades Mala para otras Creo que va a tener que demostrar Su lugar en el mundo Esta transmisión automática De 10 velocidades A la hora de ser comparada Con una manual En terrenos off-road Tiene un modo automático De selector de terrenos Eso está bueno Cosa que tiene Toda la categoría Hay que decirlo también No es nada especial Tampoco Toda la seguridad Activa y pasiva Las que ya no estén asegurados Acostumbrados Perdón La categoría de presión No Mantenencia de carril Alerta de puntos ciegos Frenado semiautónomo Etcétera El maletero más grande De toda la categoría Y segmento Dicen ellos Sí Puede que le crea Ah, me gusta ese detallito Tercera fila Asientos Eléctricamente Retractil Está bonita Está bonita Me gusta No sé si bonita Bonita Como para un carro De 80 mil dólares Como cuestan Algunos mercados Latinoamericanos Pero sí está bonita Tú puedes decir Que está bonita ¿Por qué no? Porque eres hombre Vamos a ver Ahora Lo demás Quiero saber un poco más Del motor Ok Así que vámonos Acá nos han dejado Este video A ver Antes que eso Vamos a ver Un overview De las capacidades Off-road Que también están dejando Aquí en este video Titulado Toyota Land Cruiser Off-road Capability Easy driving On any road Tiene un sistema operativo De 4 high 4 low Asistencia para girar Diferencial con bloqueo Diferencial delantero Con bloqueo Está bueno el bloqueo Multiselector de terrenos A ver Este Multiterrain Select Integra Control de frenos Suspensión Y motor Bacán Chévere Normalmente El selector De terreno Te da Un diferente Seteo de suspensión Y punto Esto integra todo Para en Low speed En lows En 4 low Puedes tener Entre arena Barro y rocas 4 high Tienes Tierra Arena Barro Y nieve Profunda Y los dos Vienen con un modo automático Está bueno Te dan muchas opciones En terreno Es un vehículo Como siempre Claramente Con una orientación A ser un todoterreno Esta versión GR Además es la que nos muestra En pantalla Para dar el ejemplo De todos los terrenos Donde puede ir este carro Nuevamente No me cabe ninguna duda Toyota De que tu carro Tenga las capacidades Pero porque en una animación Recordara A ver Antes de hacer mi comentario Que es esto Dark Crown Control Allá Te permite Soltar el acelerador Y seguir avanzando En lugares En terrenos sinuosos De baja velocidad Como por ejemplo Las rocas O el barro También O para salir De un atollado De repente De arena Asistencia de girado Se bloquea El neumático Cuando estás dando Una curva muy cerrada Diferencial Con bloqueo Diferencial delantero Que se puede bloquear Bacán Eso está bueno Siempre en un vehículo Off road Para que los neumáticos Giren a la misma velocidad Y te permita salir Está bueno Está bueno Chévere Te creo todo Eres Toyota Te creo Te puedes dar el lujo De hacer este tipo de cosas Con animaciones Porque nadie va a pensar Que estás mintiendo Y que estás exagerando Las capacidades de tu carro Es una Lan Crucière De que te creo Te creo Pero Me deja un sinsabor Definitivamente Me hubiese gustado Ver el carro En todas esas situaciones Pero El carro Fuimos timbados Y ahora Va mi comentario Lo que iba diciendo O sea Hicimos un video En el dios de los autos Inmortal Donde había este reporte De que el carro Se iba a retrasar La nueva Lan Crucière J300 Por el tema De la crisis de materiales Que hay Por todo el tema Covid Y China Y la puta Y creo que eso es lo que nos está pasando factura Aquí está presentando el carro Porque ya lo tienen que presentar Pero probablemente todavía no lo tienen listo para producción Y vamos a ver si cumplen con las fechas de entrega de producción Entonces caballeros La nueva Lan Crucière está bonita Está genial Vamos a ver que nos dice la prensa especializada Ya obviamente todos hicieron sus reportes sobre las motorizaciones Toyota no nos compartió la potencia de sus motorizaciones Pero ya lo tenemos en prensa especializada Aquí Caran Driver nos cuenta Que estos nuevos motores de 3.5 y 3.3 litros Gasolina y diésel Respectivamente Los dos V6 Los dos acoplados A cajas automáticas de 10 velocidades Nos entregan 1.409 caballos de fuerza El gasolinero Esto acoplado a 650 Nm de torque Es un número muy generoso Y bastante por encima del anterior El otro el diésel 304 caballos de fuerza Y 700 Nm de torque ¡Majestuoso poderillo! Verdaderamente es conmovedor Cuando una marca le pone tanto macho power Debajo del capó a cualquier carro Premio Nobel Otto Premio Nobel Me hubiese gustado ver una opción V8 Es una pena que ya no la vamos a tener Ya se hablaba mucho de la muerte del V8 para este carro Pero creímos los entusiastas Que aún iba a seguir prevaleciendo Quizá más adelante nos traigan una versión GR Propiamente dicha Y no paquete GR Porque esto claramente es un paquete GR No tiene nada de especial Más que un paquete estético Hablando de los interiores Tengo que decir que no me encanta El beige con negro Volviéndonos a otros temas El interior me parece que se ha ido muy a la segura No me parece nada revolucionario Nada bonito Me parece que es un interior Que podría haber visto Con la excepción del volante Que es muy moderno Lo podría haber visto en el año 2009 Sin la pantalla Y quedaba tal cual No me gusta nada El trabajo de los interiores Para este carro Que es tan caro Creo que podría dar una experiencia Mucho más lujosa Sin caer en lo delicado Porque es un carro todo terreno No tiene que tener materiales duros No materiales duraderos Pero eso no quiere decir Que tenga que ser necesariamente feo Y me parece que es feo el interior Y el beige El beige me parece espantoso Ahora a nivel estético Por fuera me encanta Me parece que se ve muy bien No ha revolucionado El diseño del carro Pero si ha evolucionado Para verse más agresivo Más joven Y eso me gusta mucho Creo que este es uno De los carros favoritos Del narcotraficante Latino promedio Gordo mal parido Así que estoy seguro Que van a agradecer Tener un look Un poco más estrafalario Que antes Además mi maletero más amplio Con una tercera fila Eléctricamente retráctil Donde José y Enrique Pueden llevar su saca Con mucha más comodidad Así que en general El carro ha mejorado Está todo mejor Sí, pero dos cosas La primera No me parece esta presentación Así con una animación Me parece una falta de respeto Para el tipo de carro Que es y lo que cuesta La segunda Esperaba más Sinceramente Dicho esto ¿Por qué no me dejas tu opinión En los comentarios? ¿A ti qué te ha parecido La nueva Toyota La Crucia? Sé que hay muchos mercados Latinoamericanos Como por ejemplo Perú y Colombia En donde este carro Es algo importante A muchísima gente Le encanta Y vende bien Así que Hazme saber tu opinión En los comentarios Princesa Mientras tanto ¿Por qué no te suscribes Si te ha gustado este video? Síganme también en Instagram Como el Dios de los Autos Oficial Y en Facebook y TikTok Como el Dios de los Autos Yo soy José Miquel Calderón Muchas gracias por seguirnos Y por mantenerse enganchados Al contenido Del Dios de los Autos Chao Chau 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 Chau